No puedo creer que estoy jugando con un cripto que sabe jugar. Amigo, estás impresionante. Me va a pegar el de arriba. Me va a coger el de arriba. Amigo, están rompiendo. ¡Los rompieron! No se te importa. Eu, podría. No me da el espacio, pero podría. Debo dejar de hacer eso, Dios. Me agacho y me paro rápido cuando disparo de lejos y es al pedo, pero pierdo precisión, amigo, al hacerlo. O sea, es medio el dope. Par de tiro, entonces. No, no te vayas. Te ponés la gorra. Te sacás la visera, te ponés la gorra con los pibes. Tranca igual. Perdono, pero no olvido. Cualquier vas a descubrir el postre. No tiene línea. No tiene línea. ¿Cómo andas? Súbita todavía enrae. Trabajo, traplajo, 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 traplajo. I can go through this window, that's good Acaba de escanear el coso, pará Esto ta, ta, eh? What the fuck? Ah, yo soy Bloodhound! Ah! I am Blood! XD No, puse Blood Yo decía, boludo, porqué? Nada, soy un colgado, boludo Yo decía, porqué sale el coso de Bloodhound? Si no hay ninguno que sea Bloodhound, y claro, soy yo, boludo Lo pido, lo pido, lo pido, perdón Mucho pasar en la escuela, pero en el cuadrito, para cuándo? Tengo... no sé, me debería decir que boludo Piñas en conserva, uh, qué rico Me gustan los Duranos en conserva No puedo creerlo, boludo Un Crypto tirando sus cosas bien No, no, ya lo rompió el clima Ya lo acabo, boludo Es que hay Crypto, boludo No, no iba a durar mucho Ay, amigo, cerrate Vuelve No, no hay problema, se me fija a 1 Se me joda a 1 Corza No, me culio Gurame, gurame bueno pura pija comienzo a life ahora que si pah 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 usé mi poder de aimas easy y dice una pena perder la ulti de blood boludo tirar mal una ulti de blood con es es muy triste hay uno arriba hay uno arriba se va a curar se va a resigar se va a curar se va a curar se va a curar que siga boludo ulti para hacer mine right tenes que ser egocéntrico tenes que si tenes si sos emo corte como yo y y o sos pelado cualquiera de los dos despues eso es muy bueno boludo tenes que tambien esto es muy importante atento tenes que ser toxico amigos si no sos toxico como yo no no vas a poder ser un mine right ademas tenes que pensar que sos mejor que todo eso es buen árbol boludo eso es epico y ta yo cumplo todas las expectativas yo no soy mine right ahi ahi estan esos dolaruco por paper bueno jesus te juro que haces eso y mejoras mutala franklin si no la vez que dono como 130 dolares ahora es predator boludo por eso no se pasa por el chat porque esta compitiendo allá esta con tylus con este otro que juega muy bien como es que se llama boludo este otro que es medio conocido el Inkerial Inkerial algo así y ya estas jugando con esos boludos al rato va y y no se epico osea vos me entendes boludo y 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 hay que puser a esto boludo Bang ult, bang ult, bang ¿Qué pasa si te mueves? ¿Qué pasa si te mueves? Hay dos, ¿no? ¿Por qué me mueves? ¡Mira, mierda! ¿Cómo andas lindo? Ponemos unas gringas Ay amigo Cripto dale tirá Cripto tirá la voz Bueno ya sabes que Cripto Hace lo que quieras boludo No te voy a reinar más nada Cripto Ay me pegan de lejos Listo, listo, listo No puedo creer que estoy jugando con un Cripto que sabe jugar Amigo esto es impresionante Me va a pegar el de arriba Me va a coger el de arriba Amigo están rompiendo ¿Los rompieron? Lo caiga palo Bien Ni siquiera me di un beso en la cara ¿Cómo empiezo? No se me pijabú No se me pijabú No se me pijabú Digan hola Gato 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 Ay No se también me estoy regalando Boludo Amigo mis compañeros son muy buenos también Qué maldita Qué maldita Yo no me voy a pagar Lo que no ¡Tripto! T behavioural ¿Qué maldita? Lo que escorte Mi R facing No, 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 no... No, 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 no... La diablo hace un kilo, boludo. Me iba a suicidar a mí. Eran las 4kis, boludo.